Entonces, por eso, aunque usted haga muchas cosas buenas, si hace una sola cosa mala, automáticamente esa única cosa que usted hace mal ya lo descalificó para entrar al cielo. Entonces, ¿qué nos queda? Porque resulta que todos somos pecadores y todos hacemos cosas malas. Entonces, ¿qué nos queda si no podemos entrar al cielo por nuestros méritos? Pues nos queda refugiarnos en Cristo, venir a Jesús y decirle, Señor, soy pecador, no puedo yo solo vencer el pecado, soy un esclavo del pecado porque practico el pecado. Pero ahora entiendo que tú viniste a este mundo a salvarme y que tú viniste a llevar mis pecados y a clavarlos en la cruz y pagar con tu sacrificio para que yo reciba gratuitamente el perdón de mis pecados y la vida eterna. Entonces, ¿qué sucede? Que, mire, hacemos un intercambio maravilloso. Le entregamos a Él nuestros pecados y Él nos da su justicia. Él nos da su santidad. Y cuando entonces aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ya de ahí para adelante nuestro ingreso al cielo está asegurado porque no es por nuestros méritos, sino es por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y entonces cuando entremos, el Padre nos va a decir, bienvenido porque mi hijo pagó para que tú estés aquí. Bienvenido porque Él llevó tus pecados y como tú te arrepentiste, la sangre de mi hijo borró y limpió todos esos pecados y ahora puedes estar conmigo aquí por la eternidad. Entonces, por eso necesitamos arrepentirnos porque nadie se va a poder justificar delante de Dios. Nadie va a poder decir, yo merezco ir al cielo, yo merezco pasar la eternidad con Dios. El único que merece eso es Jesucristo. Y todos aquellos que depositamos nuestra fe en Él, recibimos los beneficios de lo que Él hizo en favor de nosotros.